Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a este vídeo en el que enseñaré cómo conseguir el anillo de favor y protección lo antes posible en Dark Souls. El anillo de favor y protección nos otorga vida, energía y carga, por lo que lo hace un muy buen anillo para el principio del juego. Hay que tener en cuenta que una vez equipado no te lo podrás quitar o se destruirá. Para conseguirlo, primero tendremos que avanzar en la historia hasta llegar a la parroquia de los no muertos, que es la zona donde lucharemos contra el tercer jefe, la gargola campana. En esta zona primero recogeremos la llave misteriosa y la usaremos para liberar al Outrek de Karim en esta misma zona. Una vez que lo liberemos, volveremos al santuario de enlace de fuego y descansaremos en la hoguera para que el Outrek de Karim aparezca en la zona inferior. Por último, hablamos con él para conseguir la medalla luz solar y después le matamos. Cuando se haga el auto guardado, salimos de la partida y volvemos a entrar para que aparezca el anillo de favor y protección en el suelo. Música 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 ¡Gracias! Como puedes ver, yo soy... Gracias. Sí, soy Knight Lautrec. Me agradezco esto. Y... ¡Gracias! 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 Ah... Helle, I have your reward. I am grateful to you, for freeing me. No enough, for you. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.